Momentos de angustia y tensión se vivió en el Cádiz Barcelona. Un aficionado del Cádiz sufrió un problema cardíaco en las gradas, esto se daba en los minutos finales del encuentro. El partido se paró por completo y los médicos del Barcelona y Cádiz asistieron al aficionado. Las imágenes del conmovedor momento se han hecho virales en Twitter, jugadores y cuerpo técnico estuvieron prestos para dar los primeros auxilios al aficionado y que esté fuera de peligro. Una de las imágenes del día es la corrida de Coman Ledesma, portero del Cádiz, que fue el encargado de llevar el desfribilador al médico que atendía la emergencia en las gradas. Todos estaban expectantes esperando que el aficionado reaccione. Eran momentos de angustia y tensión mientras los médicos atendían al aficionado. Otra de las grandes imágenes que nos dejó este difícil momento es la de José Mari, jugador del Cádiz, que fue corriendo a las gradas llevando la camilla para que puedan llevar al aficionado. Sin duda el mundo del fútbol ha demostrado que en la cancha se puede ser rivales, pero que en momentos difíciles ajenos al fútbol se está unidos. Finalmente el aficionado pudo estar fuera de peligro y lo llevaron a un centro médico. El partido se ranudó y el marcador final terminó con goleada del Barcelona 0-4. Frenkie de Jong, Lewandowski, Ansufat y Dembele marcaron en la goleada del equipo de Xavi. Lewandowski ingresó al cambio y en cuanto entró al campo marcó su gol. Al polaco se le caen los goles con el Barcelona, lleva 8 tantos en sus primeros 6 partidos, 5 goles en Liga y 3 en Champions League.